Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Nuestra embajadora Fulvia Castro está en ruta hacia nuestra Nicaragua, donde se desempeñará como ministra de la Economía Familiar a partir de su llegada y una vez formalizado el nombramiento por nuestro presidente. En menos de una semana, los funcionarios del Estado, cabezas de los ministerios, institutos o embajadores han vivido un terremoto de renuncias, destituciones o reubicaciones. Se ha conocido que uno de los mimados de la dictadura, Bosco Castillo Cruz, un antiguo pandillero, dirigente pandillero de la juventud sandinista, renunció, dicen, al cargo que hacía o el papel que hacía de ministro agropecuario en la dictadura, según se publicó en la Gaceta Diario Oficial. Unos han sido defenestrados de sus puestos para pasarlos a otras dependencias y a algunos les han devuelto un lugar dentro del aparato gubernamental. Entre las caras más conocidas están el expresidente de la juventud sandinista, Bosco Castillo, la nuera de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Mara Estotti, o la ahora ex embajadora en Brasil, Fulvia Castro, que tras su expulsión, el régimen la nombró como titular del Ministerio de Economía Familiar, MEFCA. Igualmente, nuestra embajadora, Fulvia Castro, está en ruta hacia nuestra Nicaragua. Del 7 al 12 de agosto, la dictadura ha oficializado 13 nombramientos. Dice que esos movimientos van en línea con su plan de reordenamiento, rediseño y validación del funcionamiento de las instituciones y programas del gobierno. Además, sostiene que esas reubicaciones van acorde a la calidad profesional que se demanda en las dependencias en cuestión. Aunque es sabido que el régimen nicaragüense pone a sus más leales, a quienes tienen historial político con el FSLN, a otros que ha empleado para azuzar y atacar a opositores o bien los que conforman su círculo familiar. El currículo o las capacidades no son relevantes para designar a los funcionarios del Estado. Lo que se valora en primera instancia es la sumisión a la pareja dictatorial que controla todos los estamentos del país y que está dispuesta a todo con tal de sostenerse en el poder. En ese combo de nombramientos destaca que a Mara Stotti, la esposa de Daniel Edmundo Ortega Murillo, la nombraron como codirectora del INTUR. A Bosco Castillo le quitaron la titularidad del Ministerio Agropecuario y lo enviaron como rector a la Universidad Nacional Agraria, una forma de controlar a uno de los bastiones de la rebelión de abril de 2018. Mientras que a Luis Morales, quien hasta febrero de 2024 estaba en el lugar que le entregaron a Stotti, la nuera de la pareja en el poder, lo devolvieron a un cargo público, esta vez como cosecretario de Economía Creativa Innovadora y Emprendedora del MEFCA. Estos funcionarios reciben salarios millonarios. Ortega y Murillo pagan la lealtad y obediencia ciega con creces. Solo Bosco Castillo, el ex-UNEN y una de las fichas de la juventud sandinista, devenga por mes más de 31 mil dólares, según información publicada por el medio Nicaragua Investiga. Todos tienen megasalarios y otros beneficios y en teoría no deberían superar en salario los cerca de 4 mil dólares destinados al presidente de la república, pero en la realidad ocurre otra cosa. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de artículo 66 le presentamos Turbulencia en el Estado. Nuevos ministros, asesores y otros descabezados por Daniel Ortega. Este lunes analizamos las movidas dentro del sector público y el costo que representa para la ciudadanía mantener a esos ministros y asesores del poder. Estamos recibiendo ese reconocimiento, creo que es fruto de todo ese trabajo constante que hace nuestro buen gobierno, no solo el instituto, sino el gobierno en general, creando esas condiciones para el disfrute de las familias nicaragüenses y también para esos visitantes que tenemos de afuera. Mara Estotti ocupaba hasta el 8 de agosto el cargo de directora general de desarrollo turístico en el Intur. Ahora se encuentra en la cúspide de esa entidad después de que a través de un acuerdo presidencial fuese nombrada como codirectora de la misma cartera. Pues un reconocimiento también a ese trabajo del gobierno que se ha esforzado por embellecer los destinos, garantizar también la movilidad, mejorando las carreteras, las calles, los puestos de control de fronteras. Estotti es la esposa de Daniel Edmundo Ortega Murillo, lo que la convierte en la nuera de los dictadores nicaragüenses. Su ascenso corresponde con una política familiar diseñada para que los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo ocupen los cargos públicos y así proteger los intereses de la familia presidencial en toda la estructura gubernamental. Pero pues vamos por unas buenas rutas de progreso. En 2018, según los registros del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Estotti devengaba un salario mensual de 69.951 Córdobas, un poco más de 2.100 dólares. Este dato es el que se hace público, aunque detrás hay más beneficios. Ese monto incrementará al ser la tercera codirectora del INTUR. La nuera presidencial está ahora al nivel de Anasha Campbell, en medio de una tendencia sandinista de poner a dos o más funcionarios en las jefaturas de las instituciones con igual poder jerárquico. El régimen de Nicaragua anunció que en el Estado venía un plan de compactación, pero hasta ahora no ha disuelto ninguna entidad ni ha anunciado una reducción de puestos. Más bien, en seis días y a través de acuerdos presidenciales se han oficializado 13 nombramientos, la mayoría por reubicaciones. Aunque detrás de estos movimientos alertan las defensoras de derechos humanos, hay de Castillo y Ana Margarita Vigil, hay purgas, inestabilidad en el sector público y la imposición del nepotismo. Yo creo que a nadie asusta el hecho de que hayan nombrado recientemente a su nuera, a Marta Stotti, en la codirección del INTUR, porque esta es una práctica constante. O sea, hay que recordar que en Nicaragua lo que nosotros tenemos es una dictadura, un poder autocrático en donde el poder descansa prácticamente en Rosario Murillo, en la pareja presidencial y que ellos se consideran un dios al que hay que enaltecer, al que hay que venerar y que son ellos, son sus decisiones, esos designos, los que se deben cumplir. Y lógicamente estamos también ante un poder en donde el nepotismo reina como política de Estado. La inestabilidad aumenta con el anuncio que hizo Rosario Murillo de compactación en el gobierno, que demuestra, pues, por un lado esta necesidad de control de Rosario Murillo que, pues, sin una persona ya no es vista como suficientemente incondicional, va a ser cambiada. Y por otro lado, un problema de flujo de dinero del gobierno. La situación para funcionarios y funcionarias públicas es crítica. Están presos y presas ahí adentro. Los ministerios se mueven a un ritmo de quita y pone. En esa línea Ortega designó a Fulvia Castro como ministra del MEFCA, una titularidad otorgada de forma express ante su salida por expulsión como embajadora de Brasil. Ese cargo se lo dio a Castro sin haber oficializado la cancelación del nombramiento de Justa Pérez Acuña. En otra de sus movidas en sus ministerios, consoló a Pérez al designarla como asesora del presidente de la República para la promoción y desarrollo del turismo y los emprendimientos turísticos. Aunque la dictadura habla de un plan de reordenamiento en correspondencia con las capacidades de cada funcionario, en el caso de Justa Pérez, solo pesan sus años como asistente en el Frente Nacional de los Trabajadores, el sindicato del FSLN, además de ser una de las protegidas de Gustavo Porras, por lo cual su cargo obedecería a sus vínculos partidarios y por la obediencia que profesa. La compactación que pregona Rosario Murillo, dice la activista política Tamara Dávila, tiene como fin barrer con los que no se someten a su autoridad en ese intento de ir avanzando en la transición de mando por una eventual desaparición de Ortega. Pues obedecen primero al afán de control de la Rosario sobre las personas leales a Ortega. También responde a la probablemente falta de fondos y de recursos para mantener todas esas estructuras, pero también obedece a ir creando en todas las instituciones del Estado un círculo leal a la Rosario únicamente, que sigue su línea sin cuestionar, sin chistar, como caballos cocheros. Eso tiene que ver con el estado también de paranoia que tiene la Rosario específicamente en relación a la posibilidad de cualquier rebelión en su propia granja. Nuestro gobierno, en cabeza del comandante Daniel y la compañera Rosario, han venido haciendo una gran tarea titánica de seguridad alimentaria. O sea, vienen asegurando esto desde que llegamos en 2007. Nosotros encontramos al revés del país. O sea, aquí no había seguridad alimentaria. Ese es Bosco Castillo, otro al que han movido por al menos cinco dependencias del Estado desde que Ortega llegó al poder. Es uno de los recientes movimientos del sandinismo. El ahora exministro agropecuario inició su cosecha de lealtad de la juventud sandinista. Continuó en las filas de UNEM, el brazo político del FSLN, para controlar las universidades. Luego fue titular del Ministerio de la Juventud. Después saltó como asesor presidencial en Tecnologías e Innovaciones Productivas. Fue designado titular del MAC. Supuestamente renunció. Y en tiempo récord le entregaron la Universidad Nacional Agraria. Fue designado como rector y podría quedarse ahí como mínimo hasta diciembre de 2027. Bosco Castillo es un leal perruno al régimen. Es decir, desde sus tiempos de estudiante en la agraria, siempre obedeció a la juventud sandinista. Ha sido el principal promotor de esta estructura partidaria, jerárquica. Y el brazo, digámoslo así, joven y político, a cargo de Rosario Murillo. Entonces este movimiento no representa nada. Porque Bosco Castillo responde a la voluntad de Rosario Murillo únicamente. No responde a ningún otro interés. Porque si lo hiciera, lo purgarían también. El medio de comunicación Nicaragua Investiga reveló que a Castillo le pagan 31 mil dólares por mes, según la planilla del INSS. Los fondos salían del Minjube, inclusive cuando lo habían movido como asesor presidencial. A Castillo nunca se le ha conocido un historial sobre docencia. Pero ahora el peón fiel de Murillo fungirá como rector de la UNA. Con esos montos excesivos entregados a funcionarios, la dictadura paga la complicidad a su sistema represivo. Hay de Castillo cuestiona esos pagos exorbitantes y el supernumerario de operadores de alto rango con los que cuenta el régimen sandinista. El régimen cuenta con 27 asesores presidenciales hasta hace unos meses, o sea que esto ha ido creciendo, en los cuales gasta más de 70 mil dólares mensuales, o sea casi 840 mil dólares anuales. Mientras el salario mínimo en el sector agropecuario de un campesino ronda los 5 mil 721.17, Córdoba apenas. Y mientras cada hijo de Ortega, que también figuran como asesores presidenciales, andan por casi 4 mil, 5 mil dólares y esto es lo que sale registrado según la seguridad social y en planilla. Aquí no estamos poniendo todas las prerrogativas de las que gozan, digamos de bonos para combustible, viáticos, entre muchas otras prebendas de las cuales se benefician. Ortega y Murillo sumaron a su ejército de altos funcionarios a Wilmor López, al que nombraron asesor del presidente de la república para todos los temas de cultura tradicional y popular. López ha mantenido un silencio sepulcral ante el destierro de artistas, entre los que está Carlos Mejía Godoy, al que llama su mentor o maestro. Al volver, Murillo implacable y de forma apresurada, designa a funcionarios que le juren lealtad y sumisión a ella. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Demandamos, exigimos del Fondo Verde del Clima garantizar la movilización de los recursos comprometidos por la comunidad internacional y que han sido arrebatados a los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra Nicaragua. Hace cuatro meses, Rosario Murillo explotaba de rabia por la cancelación del proyecto Fondo Verde del Clima, con el que su dictadura perdió 116.6 millones de dólares. Como castigo, defenestró a Javier Gutiérrez. Era el viceministro del Marena y secretario de Cambio Climático de la presidencia de Nicaragua. Este lunes, la dictadura oficializó que le devuelven los cargos. Los puestos los usan como un premio o venganza, en dependencia de la fidelidad y los apoyos que alcancen para la dictadura. Y se ha acelerado exponencialmente. Vemos con mucha rapidez cómo personas son obligadas a renunciar, entre comillas, o son apartadas y procesadas con el argumento de procesos de corrupción, o separadas de los cargos y después, en algunos casos, en que eso sea convertido en muy problemático, posiblemente para la familia, terminan reubicándolos como con premio de consolación, como asesores o asesoras del Estado, en unos cargos temporales que posiblemente van a desaparecer después. ¿Qué es lo que vemos en este proceso y en este accionar? Pues que la familia Ortega Murillo cada vez tiene más desconfianza de la gente que está a su alrededor. Los movimientos constantes de embajadores, embajadoras, obedece a un Estado completamente fallido, inexistente, un rompimiento del orden constitucional, en donde prácticamente los movimientos se van haciendo a discreción, a gusto y antojo de la pareja presidencial, y a veces, sobre todo, de Rosario Murillo, cuando media, digamos, la desconfianza, cualquier sospecha de deslealtad y prácticamente están como en un juego de ajedrez, que mueven las piezas a su gusto y antojo, y no existe ley de la administración pública, ni código laboral, absolutamente nada de lo que podría ser el orden en un Estado competente, democrático, donde hay separación de poderes y donde la ley y la constitución de la República realmente se cumplen. Este es un régimen dictatorial y dinástico. Todos sus hijos y familiares están en puestos del Estado mamando la teta del gobierno, incumpliendo la ley y haciendo lo que es la dictadura, es decir, en este caso, la suegra le manda nada más. Así que no significa absolutamente nada. Estos cambios lo único que evidencian es la desesperación de Rosario Murillo por controlar las instituciones del Estado, por el terror que tiene Rosario Murillo y Daniel Ortega de una rebelión en la granja y por poner a gente que responda con lealtad perruna cualquier atrocidad que le demanden hacer. Punto. En algunos casos se ha especulado de barridas de funcionarios por descubrirles casos de corrupción. La dictadura no expone esos casos y más bien, meses después, si se mantienen dóciles y en silencio, los reubica en otro puesto. Todo depende de la cercanía que tengan con el Ejecutivo o con su círculo de mayor influencia. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!